¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos nuevamente, les saluda Clomo, espero que estén bien y hoy les quiero hablar de cómo ecualizar perfectamente. Para algunos de ustedes será un repaso, pero el propósito primordial del video es para recoger todas esas filosofías que yo he hablado en diferentes videos, todo eso como que en pedacitos. Me he dado cuenta que no está todo como que en un solo video y quiero también que pierdan el miedo a ecualizar. Ya verán que pensarán que esto es un video súper largo, pero no, es un video al contrario, súper corto para que usted alcance cómo ecualizar perfectamente. Así que no perdamos tiempo para lo que vinimos después del intro. Así que a qué me refiero con eso de ecualizar perfectamente? Pues mira, en resumen, perderle el miedo al proceso de ecualizar, no está intimidado por el mismo y entonces aprender a tomar decisiones que nos lleven al producto que nosotros queremos alcanzar, que lo que produce la ecualización en este caso sería un estilo de sonido, un tono, etcétera, etcétera. Tres factores importantes para lograr eso, pues saber utilizar nuestros sentidos, que serían en este caso lo más importante, nuestra audición y nuestra visión, la audición muy obviamente. Segundo, saber cuál es el tono, el sonido, el estilo que queremos alcanzar. Y para poder hacer eso, pues obviamente tenemos que entender con qué género estamos trabajando y qué tipo de instrumentos tenemos en esa producción al momento en que empezamos nuestro proceso de ecualización. Entonces, para explicar ese concepto, lo que quiero hacer es darle play a este instrumental que cubre un rango bastante amplio de frecuencia y entonces luego recalcarle a ustedes qué es la filosofía. Eso es todo. Enseñarle cómo la filosofía está aplicada en alguno de estos tracks y con eso va a ser suficiente para que usted de ahora en adelante, después que vea este video corto, apliques esa filosofía y aprendas a tomar decisiones de ecualización sin tener miedo alguno. Porque al final del día es tu estilo y eso es lo más importante. Así que para poder visualizar eso, como les dije, que nuestra visión es uno de los aspectos más importantes, pues puse un channel EQ aquí al final de mi estéreo out. No para hacer nada, sino para ver el analyzer y ver qué está pasando en cuanto a frecuencia. Así que vamos a darle play a esto rápidamente. Entonces ahí ustedes vieron todas las frecuencias que están siendo cubiertas por este instrumental y cuáles de estas están como un poquito más altas, cuáles están un poquito más bajas. Y entonces eso es todo lo que hay detrás de ecualizar es cuáles instrumentos yo voy a acentuar, le voy a dar más protagonismo, como me gusta decir a mí y a cuáles no. ¿Por qué? Porque cada instrumento dentro de tu producción tiene su espacio y eso es lo que tenemos que saber. O sea, cuál es su espacio, ya sea porque ya tiene una tonalidad específica o porque yo quiero editarlo de manera que ocupa un espacio. No hay ningún problema con eso tampoco. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, una guitarra va a tener unas frecuencias, va a cubrir un rango de frecuencias, ya sea si es eléctrica o acústica o etcétera. Pero quizás yo quiero que solamente una porción de esas frecuencias sea la que pase a través del resto de los elementos que están dentro de mi producción en la mezcla. La ecualización es uno de los tantos pasos, si no el más importante o de los primordiales que me permite hacer eso. Y tenemos que perder el miedo y también cambiar la percepción de que no, de que ecualizar perfectamente tiene que ser, ok, todas las guitarras le voy a subir mil y le voy a bajar doscientos. No, siempre recuerde a dónde usted quiere llegar, cuál es el sonido que quiere alcanzar y de ahí entonces comience a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Ya ustedes vieron aquí qué era lo que estaba pasando en el instrumental completo, donde tengo más contenido en el área de frecuencias bajas. ¿Eso por qué? ¿Por qué es así? Porque estoy tratando de darle protagonismo a los drums y al bajo, porque esto es hip hop y en el estilo hip hop y el sonido que a mí me gusta alcanzar. Eso es importante. Lo demás que es instrumentación que está cubriendo diferentes frecuencias ya en lo que es medias altas y altas, pues entonces no es que están totalmente por debajo o que están siendo ignoradas, sino que yo las estoy dominando o las estoy moldeando de manera a que no se vayan por encima de los drums. Así que para ir finalizando, entonces voy a mostrarle un par de elementos para que vean las decisiones que tomé. Voy a enseñarles el kick, que es uno de los elementos más importantes. Vean aquí cuál es la curva de frecuencias de ese kick y entonces qué decisiones tomé aquí. Pues la energía mayor de este kick está aquí a los 56 Hz más o menos. Pues ahí le di un pequeño boost de un decibel, entonces aquí en el área de 380 Hz corté 2 decibeles. ¿Por qué? Porque vine, hice como que algo como esto. Vine y empecé a darle kick solo y tomé una banda, la subo. Y empiezo a buscar frecuencias que se escuchen un poquito fuera de lugar. Pues esas como vieron, se escucha fuera de lugar y usted dirá, bueno, pero tendría que subirlo un montón para que eso se escuche. Pero que siempre les he dicho, recuerde, usted va a escuchar esto en diferentes sistemas de sonido. Usted nunca sabe si esto va a estar en unas bocinas que tengan mucha potencia y entonces esa frecuencia aún así se escape. Y entonces como yo no la necesito para nada o no la quiero, pues entonces vengo, la llevo a ese nivel que estaba originalmente. Así por el estilo también, entonces traté de no de eliminar, sino como que reducir un poco el aire, el área donde es brillante porque quería que el kick solamente tuviera un tono bien, bien fuerte en el área baja. Y así sucesivamente. Aquí vamos a ver otro elemento más. Vamos a ver aquí este bajo donde a mí me gusta casi siempre dividirlos en hacer dos tracks del bajo, cortar todas las frecuencias altas de uno de los sonidos y entonces el otro encargarme de la frecuencia un poquito más altas o por encima de 200. Vamos a escuchar aquí las bajas. Y ahora cuando comienza con las altas. Ven que aquí corté todo lo que estaba en las regiones bajas e hice un pequeño ajuste aquí. Pude haberme ido un poquito más específico y detallado y hacer un poquito más de ajustes aquí porque ven que hay algunas frecuencias que están un poquito quizás van a dar problemas, pero como ese era el tono que yo quería alcanzar, pues lo dejé así. Y entonces aquí otra decisión bien importante es, como le estaba diciendo al principio, cada sonido tiene su espacio. Como aquí tengo contenido que puede ser un poco conflictivo con mi kick, que tiene su energía en 56 Hz, pues en el bajo a los 56 Hz. Entonces hice un pequeño corte para darle más espacio al kick y quitarle un poco de espacio en esa región al bajo porque no la necesita porque su energía está más en esta área. Y por último vamos a ver rapidito aquí una de estas guitarras aquí abajo. Está la guitarra principal. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Vean que el contenido mayor se encuentra aquí en las frecuencias medias altas y aquí inclusive yo pude haber bajado aquí un poquito más esta, haberse un corte más amplio, mejor dicho, en la zona de frecuencias bajas porque en realidad no las necesita el sonido. De hecho vamos a hacerlo ahora un momentito a ver qué pasa. Noten que el sonido no varía mucho de como estaba antes, pero que hice corte ese contenido ahí y de nuevo qué hago? Dándole espacio a los elementos que yo quiero que dominen de esas frecuencias de aquí de 200 para abajo, que son mi bajo y mi kick. En el caso del snare y el hat y esta percusión obviamente van a estar más acá y entonces de la misma manera voy a crear espacio para esos elementos, para la guitarra en este caso, que también es un elemento protagónico aquí en esta producción. Y entonces aquí también tomé otro consejo que les quiero dar. Por último es recuerden que en el área entre 1000 y 3000 por ahí, quizás podemos extenderlo hasta 500. Los elementos usualmente viven diferentes tonalidades de voces y siempre tenemos que tener eso en cuenta porque, por ejemplo, aquí esto es un instrumental. Pues no estoy tan preocupado, pero con todo eso estoy tratando de hacer un poco de espacio donde pueden haber voces. Yo me estoy imaginando voces de algún tipo de artista que puede estar cantando en esta pista. Entonces yo digo, bueno, de acuerdo al tono vocal de esa persona, pues yo creo que debo de cortar aquí. Y eso es básicamente la filosofía que queremos cortar, que queremos acentuar espacio. Básicamente la palabra espacio es lo más importante dentro de todo lo que te lleva a ecualizar perfectamente. Donde tiene que vivir cada instrumento y sobre todo en qué momento yo visualizo donde hacer espacio para esos diferentes elementos y tomar esas decisiones de cortar o subir de acuerdo al espacio donde esos elementos deben vivir en armonía. Ya son, ya sea los instrumentales con las voces o los instrumentos solo o voces solo, dependiendo de lo que queramos hacer. Y eso era todo para hoy. Espero que hayan aprendido. Espero que pierdan el miedo a utilizar el proceso de ecualizar y sigan por ahí para abajo haciendo sus producciones. Como siempre, muchísimas gracias por su sintonía. Si te gustó este video, también no por primera vez, quieres ayudarme. Mira, pues suscríbete si no lo has hecho. Like, share, comenta o puedes hacer todas esas cosas a la vez. Compártelo con tus contactos que les puede interesar. Si te quieres comunicar conmigo, ya sabes, comentar en este video es la manera más fácil y más rápida de yo comunicarme contigo. O si no, me puedes enviar un email. Y nada, nos vemos en la próxima. Y ya aumenta.